Mi nombre es Alison Cervantes Ayuso, fui consejera técnica de la Licenciatura de Arquitectura de Paisaje en el año del 2017 y bueno, a mí me gustaría extenderles la invitación a que participen y se animen a ser candidatos para la representación de sus talleres o de sus licenciaturas porque creo que es muy importante que den la voz como alumnos, que den la voz que tienen todas sus comunidades y es algo que hace mucha falta, ¿no? Creo que si hay una forma en la que se puede ayudar a nuestra universidad es a través de estos medios y bueno, personalmente te va a dejar muchas cosas en tu vida personal, profesional y pues académica también.